A decir de habitantes de la entidad, el nivel educativo en la sociedad es bajo, debido a distintos factores en los que es necesario poner mayor atención. Híjole, yo siento que así de manera general es bajo. Creo que hay un porcentaje muy reducido de gente que tiene, no sé, algún estudio de licenciatura, ya no digamos una maestría o un doctorado, estudios de posgrado. Siento que en general es bajo el nivel académico de la población en México. ¿A qué cree que se deba esto? Pues creo que los proyectos de gobierno no se concluyen. Desgraciadamente llega alguien nuevo a la presidencia de la República y tiene otra visión, tiene otra perspectiva. Y los proyectos que se habían iniciado pues son cambiados. Creo que de alguna manera a eso se debe. Para Teleformula Puebla informó Marco Polo Martínez.